En el Mundial del 2014, José Ramón Fernández regañó públicamente a Sánchez Olá por mencionar a Raúl Orbañanos y el Chelis le renunció en vivo. Las peleas de José Ramón Fernández en televisión son incontables. Un periodista de cepa, polémico y de posturas inquebrantables que a lo largo de más de medio siglo de carrera se ha hecho de enemistades, rivalidades y confrontaciones, pero una de las más memorables ocurrió en el Mundial de Brasil 2014, cuando se hizo de palabras con José Luis Sánchez Olá y éste sacó al tema a Raúl Orbañanos. Uno de los pleitos más recordados en el show de fútbol picante ocurrió el 23 de junio del 2014, tras la victoria de la selección mexicana sobre Croacia dentro de la fase de grupos que les dio el pase a octavos de final. Intercambiando opiniones, José Rey y Chelis se enfrascaron en un duelo verbal que sacó a relucir los celos y resentimientos de ambos. El primero en tirar la pedrada fue José Ramón Fernández, quien le echó en cara a Sánchez Olá que tenía envidia de Miguel Herrera por ser alguien más capaz y estar al frente del tricolor en una Copa del Mundo, cuestionando las habilidades como entrenador del recordado personaje que estuvo al mando del pueblo. En respuesta al cuestionamiento, el famoso Chelis puso en la mesa a uno de los innombrables para José Ramón, nada más y nada menos que Raúl Orbañanos, con quien por años compartió en inmediación y con el que terminó peleado por considerarlo un interesado que prefirió el dinero de Televisa. El Chelis le dijo a Fernández que él sentía envidia de Orbañanos, a lo que el periodista exigió subiendo la voz que jamás mencionara personas que no pertenecen a ISPN, pues el citado narrador trabaja para Fox Sports. Solá solamente dijo entendido, pero se guardó todo para la siguiente emisión. Volvemos a preguntar a Chelis cuál es el destino de Luis Arajiano. Yo lo profesional. Claro que sí. No, tú y Hugo. No te quedes solo el paquete. Tú y Hugo. Ah, no, no. Llévate a Hugo también ahí el paquete. No nos metas al paquete. Y el señor le respeta yo porque me lo voy a llevar al paquete. Él está hablando y hablaré yo. Claro. Ah, correcto. Tú dijiste celos, no envidia. Yo ni celo ni envidia. ¿Por qué haces eso, Chelis? ¿Por qué, señor? Me aclaran tus nombres que no tienen nada que ver aquí. ¿Cómo? Bueno, porque estamos haciendo ejemplos. ¿Yo ha hablado de Curi? ¿Por qué te corrió el Veracruz? No, al contrario. Me duele que te hayan corrido el Veracruz. Porque si tú tienes esos argumentos, puede ser el Veracruz que juegue mejor el fútbol mexicano. Tú, Hugo, son técnicos que pueden levantar el futbolista mexicano. Calidad. ¿Por qué Miguel Herrera la encuentra? Porque es seleccionado nacional. ¿Tiene más talento que tú? No, es seleccionado nacional. ¿Tiene más talento que tú? No sé. No estamos para comparar en este momento. O yo, por lo menos. Entonces... ¿Quién es seleccionado? ¿Quién es seleccionado nacional? No mezclan nombres que no trabajan en esta empresa. Te lo suplico, Chelis. Muy bien, señor. ¿Estamos? Muy bien, señor. Nos arreglamos perfectos. Somos jugadores. Nos conocemos muy bien. Una semana antes del Mundial no tenía alineación fija. La encontré en el Mundial y casi no ha cambiado los elementos. ¿Han utilizado los mismos jugadores? Me parece que ahí se va hacia el éxito del conjunto mexicano. Bueno, muy bien. Aunque no te guste, José Ramón, la... No, no, no. La hipótesis mía... Ya tuve un alegato con el señor José Luis Sánchez Solá, Chelis, por lo del piojito, no piojito, ya me dijo quién sabe qué cosas. Y bueno, ya no voy a decirle más. No, pero no, no, no te lo haces. Entonces, de adelante, José Luis Sánchez Solá, para todos. Ya no le voy a decir Chelis, porque a lo mejor se molesta si le digo Chelis. No creo. El querido Chelis. Chelis es un tipo abierto. Pero son paisanos de Puebla. Yo lo conozco desde que era más pequeño que yo, que es bastante difícil. Pero bueno, si no le gusta el piojito, a mí el piojito me tiene ese cuidado. Porque hay piojitos y hay piojotes. No, pero hay que aceptar, José Ramón, que Miguel Herrera, más allá del sobrenombre, ha hecho un trabajo muy bueno con la selección de Miguel de Fútbol. Bueno, yo acepto a Miguel Herrera, que ha hecho un gran trabajo. Por supuesto que lo acepto. Si no estoy, no soy ciego. Ya hoy no se ganó. Ya hoy la lotería aquella que se mencionó en esta mesa, y la mencionó también Tomás Boy en su momento, de que se sacó la lotería dirigiendo la selección de Miguel de Fútbol. No, no, no. Tomó el billete de lotería, lo cobró, correcto, sacó la lotería. Pero hoy tiene los merecimientos para dirigir la selección de Miguel de Fútbol. Bueno, ¿ya estás de acuerdo conmigo que está firmado hasta el 2018? Sí, 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 está bien. ¿Estás de acuerdo? Sí, está bien. Qué bueno, ¿no? Los dirigentes que no sabían qué hacer, que trabajaron pésimo en el proceso eliminatorio, se sacaron la lotería con él, ¿de acuerdo? Bueno, se sacaron la lotería. ¿Quieres comentar algo? Ya lo damos. ¿No querías comentar algo? ¿Ya lo damos? Sí, ya lo damos. Este... Bueno, que muchas gracias, ya me voy. Ya me voy, muchas gracias. ¿Cómo que ya te vas? De poblano a poblano. Me faltó el respeto muy fuerte, y mi familia está muy angustiada. Y esto no es para angustiar a mi familia, verdaderamente. Bueno, este... Así lo sentí, y así lo sintieron ellos, y muy agradecido con ustedes, muy agradecido con la cadena. Este... Pero no, no, esto, el fútbol, de hoy en adelante. ¿Tienes algún contrato por delante? Me salí, me salí, me salí, me salí de Veracruz porque esto se tiene que disfrutar. Y ya lo empecé a sufrir de nuevo. Y lo estoy sufriendo. No, no sufras, es tu casa, Chilis. No, no, yo sé que es mi casa y se los agradezco, pero... Pero... Pero me faltaron el respeto, me faltó este respeto muy fuerte, y de poblano a poblano se lo digo. Y así somos los poblanos, don José Ramón. No sé que nos faltamos el respeto a los dos. Mi afecto, sí, probablemente sí. Pero mi... Entonces, como poblano te pido que te quede, Chilis. Usted tiene más tablas que yo, y muchísimas gracias. Muchas gracias a todos, muchas gracias. Me la pasé estupendamente hasta el día de hoy. Pero ya no, ya no, esto no hay que sufrir. Ya lo empecé a sufrir. Yo no tengo ninguna ansiedad de pasar 24 horas viendo al techo. Viene lo mejor del Mundial, Chilis. Viene lo mejor del Mundial, Chilis. Gracias, claro que viene. Pero Chilis, tú eres un hombre que lucha en el vestidor. Bueno, vámonos, vámonos, vámonos. Muchas gracias. Un beso a todos. Un beso a todos y muchas gracias. Gracias. Gracias, 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 gracias. Chilis. Gracias. Bueno, Chilis, yo espero que te quedes y recapacites esta noche. Pero Chilis es un hombre que generalmente vivo, al margen de lo respeto, obviamente, lo que quiere decir Chilis o lo que piensa Chilis. Es un hombre que nos ha enseñado o nos ha reflejado a través de su carrera como entrenador. Un hombre de lucha, un hombre de temperamento. Claro. Que se sobrepone a los malos momentos. Que recupera equipos que están al borde del descenso. Que los hace competitivos. Hace milagros en el vestidor. A mí, la verdad, me da mucha tristeza, vaya Chilis. Gracias, vámonos, vámonos. No pasa nada. No pasa nada y felicidades. Eres muy importante. Un gran programa, Chilis. Una gran cadena. Eres un buen amigo, Chilis. Gracias, gracias. Y me hablaron. Me llevaron en primera. Me dieron un sueldo muy grande. O me ofrecieron un sueldo muy grande porque no me lo dieron. Este... Todas las facilidades del mundo para que yo fuera a ese programa. Yo trabajara en ese programa. Y desde el primer día que llegué, sí, era una constante de José Ramón o Fighterson, de meterse conmigo. Una constante, una constante. Y poner palabras que no había yo dicho, pero te las daba, ¿no? O sea, mucho de que no, tú dices que el piojo es malo. Yo no había dicho nunca eso. Entonces viene mi defensa. Son personas que le saben mucho a la televisión. Entonces saben en qué momento te puedes incendiar tú o tú o tú o tú. Tú no estás puesto ahí nada más porque sí. Estás puesto porque algo les vas a dar al programa. Si no, no te contrataban. Bueno, entonces se metieron conmigo. Se empezaron a meter conmigo un día. Hablaba yo en mi casa. Oye, ¿pero cómo te dejaste que te dijeran eso? No, hombre. Parte del programa. Y al otro día lo mismo, y al otro día lo mismo. Me fueron llenando la cabeza de cosas hasta que el último día le dije al empezar el programa. Por favor, me das. Acabando el programa, el último minuto me lo das porque necesito decir una cosa. Ah, tú siempre con tus cosas. Ya me dijo antes del programa. En el programa se metió conmigo otra vez. Ya nos íbamos. Lo que estás oyendo en el chícharo de que ya va un minuto y nos vamos. Y me dijo, a ver, ¿qué querías? Ya tienes tu minuto. Ya le dije lo que le dije. No, pero ¿cómo? Pero ¿cómo? Pero no, no, no. Ya cambió todo. En ese momento cambió todo, ¿no? Pero ¿cómo, Chelis? No, Chelis. No, 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 no. Vámonos. Acabó el programa. Entró hecho un ergúmeno al estudio. El mero, mero del canal. Casi, casi agredirme. Bueno, ya se fue calmando, 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 calmando. Acabamos todos en un... Bueno, José Ramón, él y yo, el jefe del canal. Acabamos en un restaurante. Me pidieron disculpas 20 veces. Este... Yo les dije, sí, no, 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 no te preocupes. Pero ya no vuelvo a salir en ese programa. No, por favor, mañana pedimos una disculpa pública. No, ya no volví a salir. Al otro día me esperaron, no salí. Y al otro día me mandaron mi boleto de regreso. No tuve que regresar. La culpa fue mía. Totalmente fue mía. Porque el escenario es de ellos, no es mío. Y yo no puedo, en un minuto, quedar arriba de ellos. Ellos ya no podían continuar el programa. La última palabra la dije yo. Cuando yo no tengo que decir la última palabra, la tiene que decir el conductor, no yo. Entonces, yo me utilicé a la televisión para hacer mi papelito, mi show, como le quieras decir, hijo, mi disculpa. Y eso no se vale. Y eso también, créanme que es tontería mía y estupidez mía. Tuve que haber esperado que acabara el programa, reunirme con el jefe, reunirme con José Ramón y exponerle mi punto. Pero afuera, no con el foco de la televisión a mi favor. Me aproveché, agandallé. La verdad, la verdad, me vi muy mal. Muy mal, muy mal. Luego a la gente le gustó y lo que tú me digas y mandes, no, a mí me hizo sentir muy mal. ¡Gracias! ¡Gracias!